Que suerte tiene ella de abrazarte por las noches Recariciar tu piel cada vez que se le antoje Es tan afortunada, pero no se ha dado cuenta Llevarte de la mano, eso no lo hace cualquiera Se miran tan bien juntos, se les nota la actitud A ti nada te falta, pero a mí me faltas tú El lujo de tenerte, ese nunca se me dio Tal vez me faltó suerte, o tal vez lo quiso Dios Siempre te vi tan lejos, así como la luna El lujo de tenerte no me toca en esta vida Yo siempre voy a verte como el amor de mi vida Esa que tiene tus besos, seguirás siendo la idiota La que más me tengo envidia Qué suerte tiene ella de abrazarte por las noches Recariciar tu piel cada vez que se le antoje Es tan afortunada, pero no se ha dado cuenta Llevarte de la mano, eso no lo hace cualquiera Se miran tan bien juntos, se les nota la actitud A ti nada te falta, pero a mí me faltas tú El lujo de tenerte, ese nunca se me dio Tal vez me faltó suerte, o tal vez lo quiso Dios Siempre te vi tan lejos, así como la luna El lujo de tenerte no me toca en esta vida Yo siempre voy a verte como el amor de mi vida Esa que tiene tus besos, seguirás siendo la idiota A la que más la tengo envidia Música 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 El lujo de tenerte nunca se me dio, tal vez me faltó suerte o tal vez lo quiso Dios. Siempre te he visto lejos, así como la luna, el lujo de tenerte no me toca en esta vida, yo siempre voy a verte como el amor de mi vida. Y esa que tiene tus besos, seguirás siendo la idiota, a la que más le tengo en vida. Y esa que tiene tus besos, seguirás siendo la idiota, a la que más le tengo envidia. Sé que ya te fuiste de mi lado, quise arrancarte de mi piel, pero me di cuenta que aún te amo, anoche más que nunca te extrañé. Y lloré y sufrí pensando en ti. Y lloré y sufrí porque me acordé de ti. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele el corazón. El corazón es mi amor, pero me dolor, ¡noche más bien se puede olvidar! En ti, y lloré, y sufrí, porque me acordé de ti Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele el corazón Porque yo te amo Porque yo te amo Ahí lo voy otra vez Es duro, eh Se le gusta Armando Pacheco Seguimos Duro, ¿qué? Duro pa' contar Yo la estoy gustando Rat de poses Vamos al medio Esto es patoso, bachatel Buscando entre mis fotos tu retrato Y la carta que escribiste para mí Yo no pude contener mi llanto Acostado en mi cama de sentir Y lloré, y lloré, y sufrí, pensando en ti Y lloré, y sufrí, porque me acordé de ti Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele el corazón Porque yo te amo Porque yo te extraño Porque yo te adoro Oye, bachatero Agárrate este mambo Oye, bachatero Solo gusta La diferencia sonando Dile que se suelta y me caigan atrás Que nosotros seguimos Duro pa' contar Duro pa' contar Ahora Se le gusta Osvaldo Rivas Oye, te dije que me quiera a mano Y lloré, y sufrí, pensando en ti Y lloré, y sufrí, porque me acordé de ti Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele el corazón Porque yo te amo Porque yo te adoro Porque yo te extraño Y por eso es que yo lloro Tú me dices Que siempre te molesta Que el vive reprochándote Que tú no le contestas Ay, dile Que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre El que por ti se muere Dile a él Tú me dices Que siempre te molesta Que el vive reprochándote Que tú no le contestas Ay, dile Que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre El que por ti se muere Dile a él Que tú a mí me adoras Soy tu ginecólogo Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Y dile a él Que yo soy el playboy De tus escenas Que todo terminó Dile a él Que yo le gané La guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis De tus besos Y que te pone loca Y que te pone loca El ir de su control Entre mis piernas Que no te hagas Que soy tu desahogo Y el 9-11 de tu emergencia Dile a él Que ya no te joda más Y ahora tú estás Duro pa' qué Duro pa' trobar Sentimiento Dariel Martínez Héctor Méndez Dile a él Dile a él Que conmigo me adoras Que soy tu ginecólogo Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Pero dile a él Que yo soy el playboy De tus escenas Que todo terminó Dile a él Que yo le gané La guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis De tus besos Y que te pone loca El ir de su control Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 9-11 De tu emergencia Dile a él Si lo ves Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis De tus besos Y que te pone loca El irme su control Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 9-11 Y el 9-11 De tu emergencia ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Baitando los bailadores! ¡Totalmente diferente! ¡Duro pa' qué? ¡Duro pa' tu mal! ¡Oye! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oye baileadores! ¡Vámonos! 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 Es presencia Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y quien te pone loca El inmenso control entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 9-11 de tu emergencia Y si lo vuelves a ver por ahí O la vuelves a ver Dile que primero tú Segundo tú Tercero tú Y si lo ves Dile ahí La veo sufriendo sola aunque lo niegue Se muerden los labios pa' poder ser fuerte Cuántas horas de llorar son suficientes Va a entender que no es amor Así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor porque no quieres perderte Pero que va Ya por ti no lloras más Yo voy a pedirle que te dejes Porque tú no hables nada Mi galeja solo es el payaso Si le pagaran pura se te sufre Yo sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber Si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas Que hay ahí en la barra Y nos subimos a cantar la tusa Antes que todos se vayan Esta noche va a cumplir con mi misión Y es que tú repitas Si el pedazo de mierda es él Y no soy yo Oh no, no Oh no, 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 no Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito y sepa convencerte La rutina es que con otra se divierte Y llega a casa y quiere ser ser inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia, mmm, digna de recuperarte Pero que va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaga Porque ya no vale nada Mi galeja solo es el payaso Si le pagaran su hora se te sufre Y yo sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas Que hay ahí en la barra Y nos subimos a cantar la tusa Antes que todos se vayan Esta noche va a cumplir con mi misión Y es que tú repitas El pedazo de mierda es él Y no soy yo Ay Oye, mira ¡Vámonos ya! ¡Grande News Studio! Hey, amor Eres más el paquete ¡Vámonos ya! Yres más el paquete Y dice que lo siente Y tiene el truquito y sepa convencerte La rutina es que con otra se divierte Y llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia digna de recuperarte Pero que va, tu por él no lloras mas Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale mas Mira deja solo ese payaso Si le pagaran por hacerse sufre yo sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hay ahí en la barra Y nos subimos a cantar la tusa antes que todos se vayan Esta noche va a cumplir con mi misión Y es que tu repitas el pedazo mierda Es el y no soy yo Pero rico ¡Dale mambo! ¡Gracias! 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 ¡Dale mambo! ¡Dale mambo! ¡Gracias! 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 Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento, es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, y me arrepiento En serio, pa' pedir perdón Tengo que estar en verdad que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado, pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, pero sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si al nos acompaña o andas sola Y yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente pa' olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para el matrimonio Pero le estás dando a esto un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Báralo, palmando Suénalo Una mano y sácala Que ya no quiere bailar Dime cuándo es, dime cuándo es Ahora Mábelo tuyo Mábelo ahora Mábelo tuyo Dale medio Ajirero No la vejes quieta Vésela Mábelo 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 Pero sabio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sabio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado Vámonos pa'l mambo otra vez Dale Jeremy ya, Jeremy ya, afíncalo ya Ahora, grande music Esto es otra cosa Solo cuesta Te toqué Hasta ahora está todo bien Totalmente diferente No lo digo yo Lo dice la gente Ahora, jaja Es pa' gozar Y si no lo bailaste El perdite Tu viví La moza No sabes cómo me duele saber que de mí Tú ya no quieres nada No sabes, no te imaginas cómo duele ver que tú ya no me amas Aunque tú me ves tranquila Por dentro me sangre el alma Es difícil aceptar que ya no queda nada No sabes, no te imaginas, te esperaba ansiosa el día de tu llegada Pero me sorprende ver que cuando pasa el tiempo las personas cambian Tú te ves muy diferente Tú cambias brusco y se siente Tu mirada no es la misma que miraba siempre Ay amor Si ya no piensas amarme Ayúdame a olvidarte Ayúdame a estar sin ti Vete ya Vete ya Vete ya Donde no vuelva a mirarte Pues yo quiero imaginarme Que me quieres de verdad Ay amor No sabes cómo me duele Perderte no ha sido fácil Perderte no ha sido fácil Perderte no ha sido fácil Mira cómo duele el corazón Para esos hombres malos Pero que ricos saben Pero que ricos saben Oye Tony Esto está duro pa' qué ¡Duro pa' tu ver! 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 Sonando y gustando Quelque punto Me gusta Dero Dero ¡Duro pa' tu ver! La No sabes, no te imaginas Te esperaba ansiosa el día de tu llegada Pero me sorprende ver que cuando pasa el tiempo Las personas cantan Tú te ves muy diferente Tu cambio es brusco y se siente Tu mirada no es la misma que miraba siempre Ay amor, si ya no piensas amarme Ayúdame a olvidarte Ayúdame a estar sin ti Vete ya Donde no vuelva a mirarte Pues yo quiero imaginarme Que me quieres de verdad Ay amor, no sabes cómo me duele Perderte no ha sido fácil Perderte no ha sido fácil Mira cómo duele el corazón Oh, 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 oh Y esa canción se vale llorar Para esos hombres sufridos y maltratados Si te vas, llévame contigo No me dejes solo En este cuarto oscuro me da miedo estar sin ti No, aquí no existe la luz Si tú te vas Las estrellas no brillarán en las noches Ni la luna podrá salir Lléveme contigo No me dejes solo Mírame, mírame Estoy llorando Porque te vas No te vayas No te vayas Por favor No me dejes de miedo Si te vas te juro que me quito la vida No te vayas No te vayas Por favor No me dejes tan piedada Si te vas te juro que me quito la vida No te vayas Tú me mordías Tú me mordías los labios Y salías a la calle Gritando Ese es mi hombre Y no me la quita nadie Sin embargo hoy me dejes Con el alma Con el alma echa pedazos No te vayas 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 Por favor No me dejes de miedo Si te vas te juro que me quito la vida Cerveza a beber Mujeres a gozar Bailoteo a joder Cerveza a beber Mujeres a gozar Bailoteo a joder Bailoteo a joder ¡Vámonos pa'lamba! Vamos a ver Se le gusta Aficándolo Suda Tengo bondado con el buce Grande Vamos a gozar Esto es duro, ¿pa' qué? Lujo por tu mano Cerveza a beber Mujeres a gozar Bailoteo a joder Cerveza a beber Mujeres a gozar Bailoteo a joder Los moteles a joder Yo solo vengo a pedirte perdón De la mejor manera ¿Sabes quién soy? ¿Duro pa' qué? ¡Duro pa' tomar! Tus lágrimas Me dicen cuánto te cuesta Decirme adiós Sé que me llevas clavado en tu corazón Pero el orgullo te domina Y puede más Perdóname Sé que el error que cometí Te lastimó De tal manera Que mató a todo el amor Que con esfuerzo Construimos entre los dos Perdóname Aunque ya no existe Oción a remediar Mía fue la culpa Y lo admito Me arrepiento Y ya ves Como brotan mis lágrimas Cota a gota Lentamente muero De volver el tiempo Quiero hoy Para no perderte en más Para no morir de amor Yo no sé si sabes que Estoy arrepentido Tanto qué Tanto bien No me hablas Y cada uno Con la cara a la pared Pasamos frío Sin haber necesidad No sabes cuánto Extraño tu forma de amar Fue algo cruel Pedirme que me marche Y que no vuelva más Mis pertenencias Recogiste sin pensar Que tú también Estás clavada en mi vida Perdóname Aunque ya no existe Oción a remediar No me pidas más Que te olvide Yo no puedo Hazlo tú Que el orgullo te eleve Como siempre Lo ha logrado Como hoy No me pidas Que te olvide más Buscaré la solución Para no perderte más Mía fue la culpa Y lo admito Me arrepiento Y ya ves Cómo brotan mis lágrimas Cota a cota Lentamente muero De volver el tiempo No quiero hoy Para no perderte más Para no morir de amor H.Torres Promotion Angelito la voz de la secuencia Ese sí que está mortal Los cachimbos pa' qué Los cachimbos pa' gozar Vamos a ver si lo aguanta Los bailadores Ja, ja, ja Eso me gusta Duro, ¿a qué? Duro, mando un par Dale, 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 medio Ahora ¿Cómo? Que si es diferente No lo digo yo Lo dice la gente Randy Music Ahora en el estudio Muchacho Muchachos ¡Ay, me sabe que soy yo! Ponte pa' los tuyos que lo mío está seguro ¿Cómo que dice? ¡Ya está! 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 Para esos amantes ajenos... Amor es prohibido... ¡Y dice... Los dos sabemos que ese amor es un problema Los dos sabemos lo difícil de esa historia Ella me ama y no merece sufrimiento Ella sospecha y te percibe a toda hora Sé que no debo llamarte, pero es un vicio que la fuerza me controla Tú no me debías buscarme, pero lo haces, si yo me pregunto ahora ¿Cómo hago? Si tan solo con hablarme me estremezco Si tan solo con mirarme te deseo, y es un fuego que solo lo apagas tú ¿Cómo hago? Si esto llegaría a salirse de las manos Si se entera entonces dime dónde vamos Si no te debía querer, pero te amo ¿Cómo hago? Si te amo Dale Bachata pa' beber robo Randy Music, ponla a llorar Oye ya, camadeón ¡Presión! ¡Vaya que salduga! Varias veces tú me has dicho sentir amos Y aunque me duele hago el intento de alejarme Pero el día menos pensado tú me escribes Ya sabes dónde, por favor ven a buscarme Sé que no debo llamarte, pero es un vicio que la fuerza me controla Tú no me debías buscarme, pero lo haces, si yo me pregunto ahora ¿Cómo hago? Si tan solo con hablar te me estremezco Si tan solo con mirarte te deseo, y es un fuego que solo lo apagas tú ¿Cómo hago? Si esto llegaría a salirse de las manos Si se entera, entonces dime dónde vamos Si no te debía querer, pero te amo ¿Cómo hago? Si te amo ¡Zumba! Soy yo El raro pa' tumbar Osvaldo Rivas ¡Ay, eh! ¡Prende! ¡Salaquista! Y no los tengo que presentar Porque van a sonar Ahora Agitación Un tapado tuyo que los míos están seguros ¿Cómo que dice? ¡Yeah, yeah! Otra vez Esos son Los cachitos pa' gozar ¡Vamos en el medio! ¡Fachitas pa' gozar ¡Rosno! ¡Pero que te toque! ¡Hasta ahora está todo bien! ¡Fachitas pa' gozar ¡Fachitas pa' gozar Yo no soy nada educado para el canto ni para el cuadrado, pero aún así te traigo esta propuesta. No te lleves de habladero, la verdad que con el corazón te quiero. Sin dialectos, en finura, aunque me guste el tempo, tú eres mi cura, mi locura. A veces hay que hacer una excepción, yo soy el que te gusta y tú lo sabes. Si no me crees, pregúntale a tu corazón, me quieres aunque no tenga modales. A veces hay que dejarse llevar de lo que el corazón te va diciendo. Asoma tu carita al ventanal, no sigas evitando lo perfecto. A pesar de que soy pobre, tengo un corazón inmoble, soy sencillo y no me gusta la violencia. Si el problema es restaurante, nuestro amor será gigante, yo te invito aunque tú baques la cuenta. Mi perfume no es del caro, la verdad es de los falsificados. Yo no sirvo, papajero, a expresarte lo que siento, voy primero, yo te quiero. A veces hay que hacer una excepción, yo soy el que te gusta y tú lo sabes. Si no me crees, pregúntale a tu corazón, me quieres aunque no tenga modales. A veces hay que dejarse llevar, por lo que el corazón te va diciendo. Asoma tu carita, almenta nada y no sigas evitándolo perfecto. A veces hay que hacer una excepción, yo soy el que te gusta y tú lo sabes. Si no me crees, pregúntale a tu corazón, me quieres aunque no tenga modales. A veces hay que dejarse llevar, por lo que el corazón te va diciendo. Asoma tu carita, almenta nada y no sigas evitándolo perfecto. Bailadores, vámonos pal medio. Y por aquí viene sonando el duro pa' tumbar. Y para ustedes bailadores, es de mambo. Vámonos. Eso le gusta, una mano y sácala, que se lo quiere bailar, ¿cuándo? ¿cuándo? Ahora, Luz y Flores, René Ruiz, Pepe, se va a caer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!